¡Vamos allá! Ni cómo ni cuándo, pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Qué suerte la que yo tuve! El día que la encontré La señalaito a punta de navaja Prima sobre la pared La señalaito a punta de navaja Prima sobre la pared Qué bonita está mi novia Que se merece su trono Corona de brillante Si hay alguien que aquí se oponga Que no levante la voz Que no lo escuche la nubia Que no salga la luna Que no tiene pa' qué Con tus ojitos prima Que no salga la luna Que no tiene pa' qué Con tus ojitos prima Que no salga la luna Que no salga la luna Que no tiene pa' qué Con tus ojitos prima Que yo Me alumbraré Me alumbraré Doctor, I got this feeling inside of me, deep inside of me I just can't control my feet, when I hear the beat, when I hear the beat I just don't know, don't know, how I'm gonna deal with you I just don't know, don't know, won't you help me, doctor I just don't know, I just don't know, don't know, don't know, don't know ¡Gracias!